Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os traigo una receta súper fácil, pero fácil, fácil de verdad. De esas que dices, ¿cómo puede ser que mezclando ciertos alimentos pueda salir algo tan rico? Pues mirad, aquí está la receta. Es súper fácil, sólo vamos a cortar todo esto y a limpiar y lo vamos a poner todo en una bandeja de horno mezcladito y listo, ya veréis. ¿Qué nos va a hacer falta? Nos va a hacer falta estos ingredientes, una bandeja de horno y una hoja de papel vegetal de horno. Comenzamos con los ingredientes que son muy fáciles. Por aquí tengo 400 gramos de carne picada de ternera, un vaso de agua de 200 mililitros, casi un vaso de té que son unos 90 mililitros de aceite de oliva, tenemos dos cebollas, tres tomates, cuatro patatas, un pimiento rojo, dos pimientos verdes, tenemos ajos, muy importante, y tenemos una cucharada grande de sal, media cucharadita de pimienta, de las pequeñas, estas son las pequeñas, ¿vale? Estas son de las pequeñas y esta es de las grandes. Una cucharada grande de sal, media cucharadita de pimienta, una cucharadita de orégano, otra de cominos y otra de pimentón. Estas son cucharaditas. Y por ahí tenemos queso, el queso el que más os guste. Yo he cogido este, especial de fundir y ese de gratinar, el elemental. No vamos a utilizar nada más que unos 200 gramos, no os asustéis. Vamos a empezar con la receta que es súper fácil, vamos a limpiar todo esto y ya veréis. Cogemos una bandeja de horno, la que tiene el horno que tiene este grosor, para ir echando todo esto cuando lo vayamos picando en cuadraditos. Una vez que lo tenemos todo limpio, es tan fácil como hacer cuadraditos con todos nuestros vegetales. Mirad, para que veáis, lo cortamos así. ¿Veis? Así con todos. Vamos a hacer lo mismo con todos los vegetales. Los ajitos más menuditos, son cuatro los que hemos cogido. Por aquí tenemos la patata, la cebolla, los ajitos, la carne picada, el pimiento rojo, pimiento verde y tomate. Todo está cortadito a daditos. Ahora lo que vamos a hacer, muy fácil. Ya sabéis que a mí me gusta meter las manos, pero hoy voy a ser buena y no voy a meter las manos. Vamos a mezclar estas especias y las vamos a añadir. Después lo vamos a mezclar todo muy bien. Si queréis metéis las manos, si os da cosa meter las manos tal cual, cogéis y os ponéis unos guantes. Echamos las especias, echamos el aceite y echamos el agua. Lo mezclamos todo, todo, todo súper, súper, súper bien. Ponemos el agua y ahora lo vamos a mezclar con dos cucharitas o con las manos, como queráis. Pero hay que mezclarlo muy, muy, muy bien. Mirad, ahora lo que he hecho después de mezclarlo bien ha sido así, aplanarlo con la cuchara, con las manos como lo hayamos hecho, bien aplanado. Y ahora vamos a coger un papel de horno, como he dicho antes, y vamos a mojarlo para poderle dar la forma que queramos. Ya sabéis que el papel de horno no tiene forma, entonces lo mojamos, lo escurrimos y lo hacemos. Mirad, esto es un papel de horno mojadito y escurrido. Ahora ya le vamos a dar la forma que queramos. Vamos a tapar nuestra bandeja y tenemos el horno precalentado a 200 grados por arriba y por abajo. Mirad, a mí mi bandeja es más grande y no me da para taparlo bien, voy a coger otro. Tengo el horno por arriba y por abajo a 200 grados calentito y lo vamos a meter 45 minutos primero. Pero voy a por otro papel de horno. Listo. Si no tenéis papel de este, le podéis poner papel de aluminio, pero es mejor este, el papel de hornear, papel de vegetal, como lo llaméis. Según en el país que estéis. Pues listo, vamos a meterlo al horno 45 minutos a 200 grados por arriba y por abajo, como hemos dicho. Ahora mismo llevan 45 minutos y es el momento de quitar nuestro papel vegetal y echar el queso rallado. Ahora lo vamos a meter hasta que esté bien doradito. Bueno y ya lo tenemos listo. Mirad qué pintaza que tiene. Vamos a sacar un poquito para que veáis cómo queda. Perdonadme por la luz, pero lo he hecho para romper el ayuno para nuestro Instagram. Mirad qué idea super riquísima de verdad. Fácil y simple. Se hace en un momentito. Mirad. ¿Habéis visto cómo queda? Qué delicia. Sale perfecto. Mirad qué pintaza tiene. Decirme si no es verdad. Qué rico. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, deditos arriba. Si no estáis suscritos a mi canal, os invito a que os suscribáis. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Mirad cómo está la patata que se deshace. Y nos vemos en el próximo vídeo.